Eduardo Bombalet presenta Terra de Gurú Terra a mi me hace muy feliz a pesar de trabajar con algunas personas que no son de mi agrado lentas como el bolas con sueño torpes como Buda otros que piensan en cualquier cosa menos en trabajar como Brad Pott que lo único que le interesa es llenar la canasta otros que nunca le han visto el ojo a la papa como Pablo Mármol con dos alcoholes en la dirección del programa con un compañero de panel que viene saliendo de una clínica psiquiátrica de puta hendo como olvidarme de Karina la portera al motel de Quilicura como olvidarme el gran jefe por favor pasa Cristian hola Cristian muy amable por traerme a tierra por jugártelo por mí gracias Cristian creo que te he pagado bien ya ahora andate el día de hoy de qué vamos a hablar no tengo idea como siempre Marcos Atamayor por supuesto tiene que haber visto todos los partidos yo no vi ninguno ¿qué dijiste Chucho? ¿cuida el vocabulario? ¿cómo disculpe? ¿estáis peleando con el llegó borracho el director? no ¿ah? pero no podís decir esa palabra acá Pablo Mármol además de decir groserías Pablo yo pensé que erais medio tonto ¿qué es de tu vida? hace harto tiempo ¿qué es de tu perra desgraciada e infeliz vida? porque hace como cinco días que no te veo ahora explícame una cuestión ¿qué significa un mensaje que me dejaste el día de ayer que dice la letra K K Jiji ¿Caca vos? ¿qué es eso significa? pero Jiji eso no entiendo K K Jiji ¿estás estudiando en Valencia Corsi vos? aquí han de ser los amigos a ver dime ¿hace cuánto tiempo que no te la hay en el huerto? me reservo no la verdad no 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 me reservo la información no 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 Periodista ¡Bravo! Soy el más feliz de todos Y además bonita Lo único que tiene que hacer El agilado es llamarla por teléfono Entonces le dije ¿Qué voy a hacer con ella? La voy a llevar al municipal ¡Gírense la lata! Pero ¿cómo, Marco? Yo voy toda la semana municipal ¿Van a pasar a reír los dos? ¡Anda, bailar, agilado! Pues si Cristóbal Colón Medía un metro dos Y si tú le decíais que era chico Yo decía, ¿cómo? Yo mismo un metro ochenta Pues son porfiados desde que nacieron Yo nunca visto que un español pierda Cristóbal Colón fue antes pasado mío No tengo ninguna duda ¿De verdad? No tengo, pero no tengo ninguno ¿Alguien? Cuenta tu árbol... Genealógico Lo tuyo no es árbol, es tu arbusto Pero si estamos hablando del árbol genealógico En las raíces de la... ¿Pero y qué tiene que ver? ¿Quién te cree esa cuestión? Ahí están los documentos Por favor, velo, te los traigo Documentos que están subidos en internet Que lo han hecho historiadores españoles Muy... Ya, está Cristóbal Colón ¿Y después de quién? ¿Viene tu tratar abuelo? No sé quién será Estamos hablando, no Estamos hablando del siglo no sé cuánto ¿Cuál es tu tropellido? Soto ¡No! Pero si es verdad Y me siento orgulloso además No, pues si nadie te ha dicho Que no te sientas orgulloso Pero no Pues si Soto no es... Soto no es español Oye, y... No, es que Sailo... Oye, fue el programa de Copano Ya Y estaba la Camila de Alejo Ya Sí, lo vi Oye, queda rica Es guapísima Es guapísima Es rica ¿Para qué le ponés guapísima? Es guapísima Si te cae, si te cae La chiquiría y no te viene Si vos sos Sotomayor Soto ¿Y qué tiene, hombre? Yo soy un valet godó Y de parte de los godó Mate Mate, güera Entonces Aquí te cae ni Sotomayor Soto Es guapa Es guapa No, no seas tan cúdico Eso es para, no sé Para Curimilla Ya A ver Vayamos Donde Lías Figueroa Se atrevieron a ponerlo a los 17 años O a los 16 Así fue A los 16 Y a los 17 estaba jugando Una Copa América Brawl Y ahí Lo contrató Peñarol Tiene que haber ¿Cómo no va a haber? Tiene que haber En boxeo a esos personajes Se llaman los ganapanes Que se suben a un ring No a dar espectáculo A esperar, no A esperar, esperar Que termine Y a cobrar el cheque al fin Acá estamos llenos de ganapanes Llenos Don En el fútbol chileno me refiero Que no asumen riesgo A propósito Raúl Olea Aquí tenemos uno del Buda que gana pan Pero ese se lo come Se lo come Le voy a pegar una patada Te juro que le voy a pegar una patada Y si no le hagáis caso a eso Se estudiaron con Alfredo la maldad Si yo necesito una cámara Estoy mirando a esa cámara nomás ¿Para qué queréis? ¿Para qué quiero a esa cámara? ¿A dónde iba? Oye, es que Oye, Guarelo Te voy a escribirle a todo Oye, ayer se la retan Oye, escribió Guarelo Que tantos partidos hizo Messi Tantos goles hizo Messi Oye, Guarelo Déjate a Pololiar Si da lo mismo Pero Giorg Miller tiene la... Pero da lo mismo Que me interesa a mí Cuántos goles hizo Miller ¿Cuántos goles hizo Pele? ¿Te da más plata eso? Si yo digo Messi Batió el récord Y no lo batió Yo estoy mal informando A la opinión pública ¿Vos crees que le interesa a mi hijo? ¿Cuántos goles hizo Pele? Bueno, pero eso es mi pígado Yo soy periodista, Eduardo Yo tengo que dar buena información Recién acabo de meter las patas Por lo de Boban ¿Y por qué no diste La buena información de los árbitros? Recién acabo de meter las patas Por lo de Boban ¿Y si tú me corregiste? Y te agradezco que me hayas corregido ¿Te das cuenta? Porque uno tiene que dar buena información ¿No? Ustedes son buenos periodistas Con el diario el día lunes No ¿Sabés que no? Eduardo está ahí sin audio No O sea Oye, bueno Indo Aquí viene, aquí viene Está en posición de confesión De confesión En esto Ingresa por el túnel norte Indo Arreglar el micrófono Está coloradito Está coloradito Bien Terra Junto con Junto con Adidas Donde más he sido feliz yo Pero lo único Lo que más me impresionó a mí Es que el detector Sea una lombriz O sea Nunca había visto Un personaje Que fuera un palo Este no tiene yuca Lo tienen claro Este hace biché costado O cualquier cosa Porque no puede haber una cosa igual JP Ven Ven JP Ven Ven Es tan flaco Tan flaco Y además No es orgulloso De ser flaco Porque uno Tiene que ser orgulloso De sus limitaciones He visto La aberración Más grande Del mundo Esto es lo más Insólito Y patético Que yo he visto Ni siquiera Es digno Análisis Mi director En un programa Se llama Tierra de Gurú Mi director Para verse más gordo Usa faja Ustedes pueden creer eso Esta cosa Pero mírenlo Miren las costillas Ya flaco Ándate Que espanto Y el otro Fue el que perdió la cámara Con Enzo Corsi Imagínense como estoy rodeado Ricardo Gomorra No me ha dado ni mil pesos Ni nunca un dirigente Me ha dado ni mil pesos Ni mil Pero ni mil Y no lo aceptaría Cuando Napoleón Dijo Todo hombre Tiene su preso Se equivocó conmigo Ya Además que Napoleón Era de este porte O sea Vale Callampa Viene Puta perdona Como gato Ah Pepito Grillo Toma te pegué Un abrazo Pero parece que Necesitaría Toma Ya Como se hace así Cuando canto Tóca de una américa Oh yo pensé Que era otra cosa Me está cachetoneando Ya Dale Ya No te diré Nada Descubre Tu velocidad Y todo Que la nueva Adidas Adicero F50 Puede hacer Para mejorar Tu juego Porque para estos Con cosas Amigo Si eres rápido En la cancha Tienes más tiempo Para esto pensar Si hay algo Que salió mal Es culpa De Bradbot Que no sabe Escribir ¿Ustedes se dieron cuenta Que no existen Las copas Nada de ese tipo De cosas Estos se recibieron Se recibieron De periodistas La Arci ¿Ya? No eso lo redactaron Alguien con la caña No no Imagínate Pero viste Una cosa más maravillosa Bueno tú nunca Te has puesto Por favor Yo jugué No con ese voto 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 Estáis locos Oye que falta de respeto Pero hay visto Tremenda caja de cambio Pero que falta de respeto No Te tiráis un peo Compadre Vuela toda tierra Estáis locos Mira tú Algún día Algún día Algún día Igual al de la vieja Tere Hay un señor Hay un señor Que pololeo Con la Miss Chile ¿Ya? ¿Lo habéis visto? Venga Dime que no se parece Venga Venga ¿Tatón? ¿Él es tatón? No ¿Tatón? ¿Usted es tatón? Véalo Venga yo Con una pinta Pero él después Oiga Y ya lo desafío Para el Encuentro de Galácticos Con Viña del Mar Usted como DT Por favor Para despedir el viejo Y querido Sausalito Ya ¿Y usted me quiere Hacer una entrevista? ¿Usted me quiere Hacer una entrevista? Sí Ya Ahora me voy a esperar Por supuesto Listo ya ¿Usted conoce la palabra? ¿Se puede ir un ratito grande? Ya Espéreme Vamos Vamos Oye Esto era una pichanga Oh Espera 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 ¿Qué pasó? Pero Marco Y la católica La gente El arquero Toceli Ya Pero Sabes que Toceli es una gracia De este porte Pero De este porte Es más chico Porque Pablo Mármol Pablo Ven para acá Ya Pero Ven Ah Eres capaz de echar Carabato acá nomás Y ahora no puede venir para acá Sin respeto Que te hay imaginado Voy a pedir que te echen Ya Ven para acá Pero dime ¿Tú eres casado? No ¿Tienes polola? Sí ¿O pololo? Polola Ya No Está de moda lo mismo Ya Mira Ya Dime ¿En qué puesto juegas tú? En el fútbol ¿Juegas fútbol? Juegas a Bello Ya ¿En qué puesto? Al arco Toceli Toceli Percepción Voy adelante a jugar Cachabobo Dios Se mete por acá Pum Sale Toceli Posición de Toceli Vamos Posición de Toceli Ahí Tum Ahí 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 Chuk 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 La posición de Dios Si te llega el pelotazo ahí Chuk La posición Eso Pablito Te agradezco Ya Ponte esos tenes Ya Ja 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 Ya Ya me despido con esta canción Porque me acuerdo a mi amante Pueba Vamos Qué rico tener un amante Compadre Y que tu señora lo sepa Porque además mi señora no me ve ¡Vamos! Toceli Toceli ¡Vamos!